Vamos a preparar tortitas auténticas. Los ingredientes que necesitamos son, para unas 20 unidades aproximadamente, una taza y media de harina común, 3 cucharaditas y media de polvo de hornear o levadura para bizcochos, una cucharadita de sal, una cucharada sopera grande de azúcar, una taza y cuarto de leche, un huevo, 3 cucharadas de mantequilla derretida y sirope de arce, de chocolate, miel, mermelada, nata montada, fruta fresca o lo que queráis para acompañar. Y vamos a comenzar cogiendo un bol grande al que le vamos a poner un colador o tamiz para tamizar la harina, el polvo de hornear o levadura para bizcochos, la sal y por último el azúcar. Si lo tamizamos así vamos a tardar mucho menos y además nos va a quedar la masa de las tortitas más homogénea. Le añadimos el huevo y le vamos a poner la mantequilla que habíamos derretido previamente y que ya no está caliente. Y por último vamos a añadir la taza y cuarto de leche. La taza que usamos como referencia tiene 250 mililitros de capacidad. Y son tazas en realidad muy fáciles de encontrar. Casi todos tenemos un vaso o taza en casa que tiene esta capacidad. Con unas varillas lo vamos a batir enérgicamente muy bien. Nosotros lo pasamos a una jarra para luego poder echarlo mejor en la sartén y hacer la forma de las tortitas. Pero aquí vamos a dejar reposar la masa entre 10 minutos y media hora para que la harina engorde y la masa espese. Pasado el tiempo ponemos a calentar una sartén pequeñita con un pegotito de mantequilla y lo vamos a repartir bien. Y vamos a echar nuestra primera tortita que por lo general no suele servir pues lo único que hace es asentar el calor de la sartén bien. Pero queda bastante feita. Así que esta nos sirve. La desechamos que tenemos masa de sobra. Y ya comenzamos echando los chorritos de masa intentando que siempre sean más o menos de la misma cantidad. Y la sartén la tenemos a fuego medio fuerte. Para saber cuándo le tenemos que dar la vuelta tenemos que ver que burbujea toda la masa de la tortita como veis en la imagen. En cuanto veamos que burbujea bien por todo le damos la vuelta rápidamente y la tenemos unos 30 segundos. Vemos que se hincha por el centro y enseguida la sacaremos. A medida que vayamos haciendo más y más nos irán saliendo mejor y mejor. Según las vayamos haciendo lo suyo es que las pongamos una encima de otras en un plato para que mantengan el calorcito. Y por último les ponemos un pegotito de mantequilla y las bañamos bien de sirope de arce que es como a nosotros nos gustan. Las servimos inmediatamente y como veis hemos hecho nuestros pancakes o tortitas americanas auténticas que han quedado estupendamente y que la verdad esta receta la hemos sacado del canal Food Wishes y nos ha encantado. Os podemos recomendar 100% este canal y esta receta porque la verdad es que quedan deliciosas.